Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nachito. Hoy vamos a hacer un nuevo video. Vamos a cosechar zafaya. ¡Acompáñame a cosechar! ¡Ya! Hemos llegado a donde están los papayos. Vamos a picar los papayos. Aquí hay el grande. Un rote que parece pera. Una pera grande. Y aquí hay otro zapallito. Ya están listos. Ya las cosechas son buenas. Dos. Y vean, aquí ha habido otro zapallito. Es bien escondidito. Ya está madurito. Ya está bueno. Que lindos que están los zapallos. Ya están maduritos. Están ricos para hacer una colada. Una sopa. Están lindos para hacer una colada. Un sancocho. La panesca que está más cerca. Este es el último zapallo que vamos a coger ya para irnos a la casa. Y aquí hay otro zapallo. Y aquí hay otro zapallo. Pero casi no alcanzó. Ahora que no me caiga en la cabeza. Y aquí hay otro zapallo que vamos a coger ya para irnos a la casa. Y aquí hay otro zapallo. Y aquí hay otro zapallo. Las hojitas de como están aquí. Del zapallo. Que lindo, que hermoso. Como se ve el bonito. Aquí encima de la mata el zapallo. ya está amarillito qué bonito qué hermoso la sombra y ah i i i i y una bolita de tapallos ven amiguitos cuantos tapallos hemos cosechado? pero tenemos mas tapallos y aqui hay otro zapallo ven que hermoso esta el zapallo quien quiere zapallo se me acompaña a comer zapallo ¿Verdad? corta la mata de zapallo y aquí hay otro zapallo que lindo, bien amarillito bien amiguitos aquí hay otro, pero este está tierno todavía también acá hay otro, pero también está tierno, todavía no está bien verdes miren amiguitos, aquí hay otro zapallo pero no sé qué está bien, ya vemos aquí tenemos el zapallo aquí ya están y aquí está un escondido música 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 de la hoja de zapallo podemos hacer agua para el colesterol también de la flor la flor tiene vitamina A que nos sirve para la visión para la vista cuando las personas a veces están mucho en el teléfono y esto contiene vitamina A lo sirve lo sirve la hoja lo sirve la flor todo tiene un peluquillo música 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 aquí vamos a partir un zapallo a ver a ver cómo está el zapallo aquí en Ecuador le llamamos zapallo en tu país no sé cómo le llamen en los comentarios me pueden decir cómo se llama en tu país música 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 y también y aquí las pepas también le podemos sacar secarlas música y eso nos podemos comer en ayunas también sirve música música y para sembrar le sembramos las pepitas y esas ya nacen y crecen y así podemos tener el palito para la casa música entonces este zapallo nos sirve para hacer coladas música 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 bueno amiguitos espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse y darme like música 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 música